Un estudiante le da una cucharada de su propia medicina a Xochitl Galvez. Pues, en los debates nos gustaría escuchar más propuestas, no dama de hielo, no descalificaciones. Eso es el otro problema. Muchas gracias. Primero, a mí me encantaría que hubiera un formato en los debates donde nos dieran chance de presentar propuestas. No nos dieron ni chance de presentarnos. Entraron a preguntas concretas y cuando yo trataba de hacer una propuesta, el moderador me decía, conteste la pregunta. En esta ocasión, Xochitl Galvez no pudo seleccionar quién le preguntaba y quién no. Se está enfrentando a una realidad para la que no estaba preparada. Literalmente, hasta a mi abuelita le podría ganar en un debate porque hay muchísimas herramientas para ganarle. Herramientas que ella misma nos ha regalado.